Lo que solía hoy yo lo pienso, si esto es diversa Mucho trabajo para que ferías Donde no pensar en nada Solo que me manes diez y mis ganas Hasta que llegue el fin de semana Me traigo toda la maleta, no me importa Encima te dime, no, 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 no Te amo, te amo Me traigo toda la maleta Ven pa' colora Para que no pueda cantar Ven pa' colora Para que no pueda cantar Ven pa' colora Mami, no, 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 no Ven pa' colora Solo que me lo son, que no son Ven pa' colora Ya me llevo una rumba Ven pa' colora Me la doy a llevar Ven pa' colora Hablo de servicio, hablo de anhelos Cada día más claro y más íntero De mis canciones yo me espero aprender Ya me llevo una rumba Ya me llevo una rumba Y ya me llevo una rumba Canto mundo en silencio, canto mundo en silencio Tú me has sentido, tú me has dado a todo sentido Y ahora mi música te ha resonido Lo difícil lo hace el sonido No sé cómo yo quiero pasar una vida contigo No sé cómo yo quiero pasar una vida contigo